Let's go, vamos para allá Este mapa me encanta Ah, es que no te lo digo Que por algo me encanta este mapa wey, por algo me encanta I like it Este es mi mapa favorito sin duda, tío Pero sin duda Los seguidores hoy van con un lag y un design brutal, chaval Le da al bicho a este, tío He murido con el barri Joder, perra He murido con el barri Vamos Mi mapa favorito sin duda Y ya tenemos 825 dólares extra, me gusta, me gusta Es que se saca mucha pasta en este modo, tío Se saca mucha pasta Oye, espérate, aquí me quedo otro por lootear, creo, ¿no? Uno o dos más, tío Una Aperton Pero diría que había otro cadáver La cogió Pero diría que había otro Estoy confundido, tal vez Seguramente tiene que haber otro Seguramente tiene que haber otro Pero diría que había otro, en el 1000 dólares Lo, le voy a prender un poco y se prende un poco el sol Madre mía Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Let's go Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Seguramente son hispanos, pero... Oye, gente Me ha encantado esta partida Me he puesto a grabar así A ver si sale algo bueno Y mira Vuelvo a disfrutar del Hunch of them Es que no lo puedo decir de otra forma